Para vos, escucha 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 Pégate, pégate Pégate más Para vos, escucha 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 Y 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 la noche en mi cuarto y la luna fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrados ¿sabes de lo que yo te hablo? un medicino grave, hasta el papá de jarabe, lo rico no sabe, daño un pesito bien suave, toma la llave, toma la clave a bailar por y que se apoyen los bricales de la nube y te siento que ya me envuelve, no quiero de ti y tú quieres caer y no se rígate como el agua, hoy tu nombre me escapa, va mirando un pesito y vámonos por el capa W es la chocapapa, guapas de patrilla de chapón de chapa no puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto y la luna fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Habla claro con la gente! ¡Habla claro con la gente! ¡Habla claro con la gente! ¡Habla claro! ¡Habla claro con la gente! Puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto ¡Habla claro con la gente! Hoy, la luna fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrados Puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Que al norte de nuestros cuerpos he encontrado No quiero de ti, no quiero de ti Garabuya y grábame Yo nunca voy a entrar con el estudio Prende esta vaina, habla Te voy a contar mi historia Pletera, coño Más sin dona que es Más sin nada del tiempo Siempre quise ser una pú Y si tú la vieras como ella se exhibe No importa la larda sin cadera es una killer Ella usa falda sin fact y es una fresh, fresh. Mucho maquillaje, mucho jelly, mucho brillo. Ella roda Philly hasta mira con las tetes. Le gasta la pali y le presta su receta. Ella cabecea a los tilos talibana. Le mete la creepy, pero prefiere mangola. Se pasa en la disco, suelta todo, todo a los whippies. Le quita a los gatos, gato, guita a sus amigas. Ella se masa con un combo de pandillera. Eso significa que ella es una guerrillera. Me rompe la biblioteca. Ya yo estoy desesperado, guia, y no lo puedo esperar. Así que dame, dame, dame de eso, que esto es la guama, chuca. Tú me lo tienes parado y no es el corazón de vela. Contigo es solo pa' bajar el queso. Dígame, 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 dígame. Abus, 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 abus. Yo no escatimaba, yo me montaba en el auto que fue. Desde chiquita hasta en cuera. ¿Dónde te aprendiste? Esta bellaquera. Esta que mi mamá me cingaba donde quiero. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Hombre no quiere virarme como media. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Hombre no quiere virarme como media. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Esta en riquita en dura y eres en la ramplete. Por dinámico de ellos. Siempre quese ser una vivienda. Siempre quise ser una vivienda. Siempre quise ser una vivienda. Siempre quise ser una vivienda. Siempre me gusta la gozadera. Si tú la escuchas bien parado, ¿y qué tú quieres hacer? A romper la dinoteca. ¿Tú hay quién haces? Oh, pero que yo salí de los niños tres. Dime cuánto son, veinte, veinte, cuarenta. ¿Será que ya tú perdiste la cuenta? Métete a Sony cuenta. Mamita, ¿qué vamos a hacer? A romper la dinoteca. Uhhh. Me huele a que ese G string la va con mi bling bling. ¿Será mi swing de fumar sin usar bing bing? Por eso siempre ando con el Listerine. Pero se te olvidó el Lady Spistick. Una put, una put, una put. La Vision Babi, nosotros somos los del momento Black Music Sí, DJ Blas, te la gritó, masacre musical. Mr. Green, DJ Yad, Dexter, you know it, Randy. ¿Qué tú te crees? Esto se ha acabado. DJ Blas, huye. Vamos a romper la biblioteca. El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo que no vas a volver, no, no. Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas, pero nadie te va a amar como yo. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Hace ya varias semanas que nos hablamos. Me pediste tiempo, me pediste espacio. Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días y yo solo aquí en mi triste agonía. No, 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 no. Pero solo a mí me queda resignarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Te lo quiero Quería progreso a la calle le di un receso Mi voz tenía peso Con un corazón preso Ella me libró de todo Más contraso de un beso Ha sido un proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo conmigo abastallado Como los soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado Que lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa Tu has cambiado mi arrogancia Veinticinco problemas Cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir Sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Huir de todo mal Solo quiero que Dios me dé la oportunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Reúcame totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte No sé si me vete a un lado Ni lo que estás perdiendo Ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Si se me vete a un lado Ni lo que estás perdiendo Ni lo, ni lo, ni lo 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 No me interesa con la furia animal Si tú no quieres miedo No me interesa con la furia animal Si tú no quieres miedo Si tú no quieres miedo No me interesa con la furia animal Ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo Si tú no quieres miedo Ni lo, ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo, ni lo Si se me vete a un lado Ni lo que estás perdiendo Ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo, ni lo, ni lo Siento el fin Con mi cielo Luce el fin Es así Sigo masacrando el fin Ahora que paré el fin Si se me vete a un lado Ni lo, ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Si se me vete a un lado Ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Ni lo, ni lo Si se me vete a un lado Si se me vete a un lado Ni lo, ni lo Ni lo, ni lo 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 Y Dale, ¡muy! Fuerte, que fuerte, que fuerte. So what? Check it. Dale pal izquierdi y la derecha, pa izquierdi y la derecha pa Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remerea. Dale pa' la izquierda y para afuera, pa' la izquierda y remerea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca. Oye que ya se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, se alborota como que se vuelve loca. Resentando la team French en la pista otra vez, tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote. Y con algo nuevo pa' la chori pa' que pueda mover, mamita dile. Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien. Hey, penealo, zarandealo, y aquí fealo en la pista, penealo, sainéalo, boquetealo. Y ahora dámelo, ella se arrebata, esa y al se desata, lo suyo destapa y se ve que no tan chata. Yo le digo dale gata y como raca taca, su winey winey, boquete y me mata. Mueve el tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, rapa, que rapa, que rapa, no te eches. Dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remerea. Mena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remerea. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remerea. Mena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remerea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan. Se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, salborota Como que se vuelve loca, oye que ya se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, salborota Como que se vuelve loca, representando la team fresh En la pista otra vez, tú sabes cuál era que es De nuevo la botella y con algo nuevo para el chory Pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMXDiscos3 RMXDiscos3 Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shot De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro Es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma Inyecta tu calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muerba Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin besos Sin ti la ilumina la estrella en mi universo Y sin la vida alema disminuyéndome por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido 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 Ven aquí rápido, 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 ven aquí rápido Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te sienta perdida con tu piel Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Te llorarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dando los calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón No son hay nadie que te cante una canción Cuando con tus brazos tú no sientas la pasión Como la que llame de mi corazón Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te sienta perdida con tu piel Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás amor Sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te sienta perdida con tu piel Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Porque recordarás que yo que el hombre que te hizo mujer Te enseñé a acariciarme y a besarme como me gustaba, baby Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí Yo me arrepiento de contigo haber estado Pasé maldigo por el tiempo maldado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor, no me gusta el dolor Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, no metí un traves rojo Lo siento llena, ya te saqué de mi corazón Ya no quiero tu amor, no metí un traves rojo Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, no metí un traves rojo Lo siento llena, ya te saqué de mi corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te sienta perdida con tu piel Pero eso no quiere decir que si a tu lado hay nada de mí Por favor, pero no es de gracia no vuelvo por ti Porque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te sienta perdida con tu piel Pero eso no quiere decir que si a tu lado hay nada de mí Por favor, pero no es de gracia no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Vamos allá, Boricua Vamos allá, Nueva York Vamos allá, Nueva York Vamos allá, Los Latinos Looney Tunes, Rapids Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Tempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Tempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo Quiero tenerte, quiero besarte y vuelvo Bailando el tempo, sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el tempo, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá me vuelve loco bailando el tempo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel, con los dos pa' marchar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el tempo Si quieres que te mueva, baila el tempo, si quieres que te toque el tempo Baila el tempo, cha la 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 Baila el tempo, cha la 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 Baila el tempo, si quieres que te mueva, baila el tempo, si quieres que te toque el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el embo Dale, 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 dale don dale Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales y dale que se respale Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales y dale que se respale Aquí van los anormales y al que se respale bostel dale Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales y al que se respale bostel dale Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' que se muevan las yales, pa' que se muevan los anormales y al que se respale bostel dale Me dicen papi que esta noche tu traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, botel y lomo salveste Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la rama de paz de fuete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen papi que esta noche tu traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, botel y lomo salveste Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la rama de paz de fuete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiero buscar el reguleo del pueblo Quiero a mi que no le guste el plimplineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un cuantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo toco mi gato en el patrulleo Ya que se lamba jurao me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se refale Y al que se refale Bostel dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se refale Lo y tu dale, 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 dale Me dicen papi que esta noche tu pa' y galete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casando Bostel y lujo sálvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Están las chales Pa' darte fuerte Que se aliten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tu pa' y galete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casando Bostel y lujo sálvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Están las chales Pa' darte fuerte Que se aliten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Dale 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 don dale AYTON 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 Sigue la verdad Dended on No podras con el De ese show Ubicate Prepárate Porque este party empezó Parten del otro blue Y apaga la luz Como el suelva you dj No cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella baila Ella la baila Tu y la bailo yo Parten del otro blue Y apaga la luz Como el suelva you dj No cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él, la baila tú y la baila yo. Siento el espacial del beat, el fornario y tu facial. A mí no te amares más, saca a la perra a pasear. Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés, que en la luna ya se puede caminar. Relájate, otro chupájate, y si te da calor, la blusita, mójate. Todo lo que te moleste de la ropa, quítate. Agárrate este tú y báilame como vedeta. Date dos cachas de hombrón, de un palo de ron, y pídele al dijerla de fornario y come el tono. No aguantarás la pensación dentro de tu pantalón. Hacé la víctima de adicción por ruta de reggaetón. Pártelo a otro DJ, apagá la ruke. Como el suelva y tu DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él, la baila tú y la bailo yo. Pártelo a otro DJ, apagá la ruke. Como el suelva y tu DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él, la baila tú y la bailo yo. Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca. Entonces flota la y la nota, y el dembo eso hasta la en órbita. No sigas en tu viaje práctica, chiquita. ¿De dónde sacaste tus galácticas? Cácticas pa' mover tu cinturita aviónica. Me tiene loco como lubrica tu mecánica. Me voy a dar la próxima química que saca tu rabia. Voy a calentar tu área de actividad sísmica. Voy a saltar la furia de tu zona volcánica. Me vuelve loco como lubrica tu mecánica. Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca. No tal es la nota y el dembo eso hasta dale. Se vuelve loca cuando fornario toca. No tal es la nota y el dembo eso hasta dale. No tal es la nota y el dembo eso hasta dale. No tal es la nota y el dembo eso hasta dale. Pase al maño que amarre más. Saca a la perra a pasear. Dos pequinas más. Prepárate a borrar sin estrés. Pase al maño y el dembo eso hasta dale. Baila ella, baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo. Sencillo fornario, el rey, don. Sentiste la fuerza del prototipo. I don. Salta del medio, la supernova. Vani fornario. I don. A mí no me dicen el rey por nada, viste. Date dos cachas de un plon y un polo de ron. Te golpeaste con el flow del dembo. Te apuriste con él, deja ese show. Ubícate, prepárate, porque este party se acabó. Mami yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami yo te robo un poco y no pasa nada. Tú no me es un poco. ¡Los líderes! ¡Señor de Cocuyola! Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que no subieron el hipo El novio tuyo está comprando ritmo No se pique pique Drácula guay el de los tiques Tú eres mi girly girl baby así que Te quiero un casco Dicen que soy loco del casco Lo loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la torsión como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Sales contigo pero nunca consigo Que te sueldes como quiero Porque ya tienes amigo Es el Rimi doble Uyambi Guay Lion como palo me dice Sales contigo pero nunca consigo Que te sueldes como quiero Porque ya tienes amigo Es el Rimi doble Uyambi El jefe de la tribu Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice El peje doldo Pasa que rompan la suela ¿Quiénes son? No le voy a andar con Cuyuela Vuela y a quien le duela Que a tu novio te sea Siéntense jovencitas Bienvenidas a la escuela Peligros a la zona Ellas dos pregos se toman Ya está ready para la baroba Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto Como hace que quise se desploma Vale lo posible para acá Pudarte tarde una noche como en la que soñaste En una esquina aparte de hablarte de besarte y arrinconarte Vale lo posible para acá Pudarte tarde una noche como en la que soñaste En una esquina aparte de hablarte de besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esto es muy simple Todos dicen que soy el número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí que somos los dos El Príncipe Multimedia Records Y Tereloquén Wissi Yandé Tata atrás con los bujes Señores este hombre viene en Uruguete José Renebra Poli Lizardi Ya tu sabes papi Perdudo Peco Garriol Lapp El Mueca Mamey DJ Blas El Artesano Los líderes Están alineados los planetas señores Oye Wissi De nosotros Tu sabes que esta gente le están rebotando hasta la planeta Por vos Que vuelvan los huecos Y me hace pelo de cojo Watt Lions Rock Baila Y No sabes quien son W Yandé Escucha toda la música en RMX Discos 3, nuestro canal de YouTube. Vuelve el hombre al polvo de donde salió, vuelve las olas al mar, vuelve el invierno en diciembre, vuelve el mar a quien hace el mar. La vida te está cobrando, todo lo que tú hiciste, la vida te está cobrando, y ahora te pasas llorando, y es muy triste. Me enteré, que te vieron caminando sola y llorando en la calle, me enteré, que no duermes en la noche dando vueltas en la cama, Yo me enteré, de todo lo que te hicieron después que tú me dejaste, me enteré, que tu corazón me ha arrepentido a lo que me da. La vida te está cobrando, todo lo que tú me hiciste, la vida te está cobrando, y ahora te pasas llorando, muy triste. Dice, que le hablas de mí, a la gente, que lo haces todo el tiempo, y yo sé por qué, porque te has dado cuenta, que no lo supiste ser, y ahora la quiero a tu amor. Me enteré, que te vieron caminando sola y llorando en la calle, me enteré, que no duermes en la noche dando vueltas en la cama, Yo me enteré, de todo lo que te hicieron después que tú me dejaste, me enteré, que tu corazón me ha arrepentido a lo que me ama. Cuando la vida pasa, la factura, aunque no quiera, la tienes que pagar, que la haces, a ti la parita, lo malo le viene pa' atrás, jugaste con mi corazón, pero el viento me dio la razón, Y te quema la decisión, porque salgo el techo de la canción. La vida te está cobrando, todo lo que tú me hiciste, La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Mati Remix No quiero tu apertura Mami sin censura Tiene la cura para mi inspección Mami tu estatura Me las apuras Yo quiero darte tortura Pero tranquila si lo quieres pasivo Mi ni activa si yo me activo Tú agresiva y yo agresivo Dobla el castigo Matabón Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Tú me pones lo siento Matabón Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como un aplomio Matabón Enseñale cómo es que peguen Matabón Enseñale cómo es que peguen Matabón Enseñale cómo es que peguen Matabón Enseñale Daddy let's go Métale más a sonso Sigue matando el sonso Esta patada la gata Que tiene corazonso Para las bebés que brillan suda No hay yo son el Johnson Yo voy a ir subrando Como una fucking Johnson Empezamos el juego físico Vamos a ver que terminé En un estado cortico Tu castigo será magnífico Será todo un hecho verídico Y eso que no se hiciste Y yo me pago Estamos hasta un pata abajo Va sacándonos con el bumbum de bajo Torre Mí Síguelo La nota hasta que salga el sol Yo lo estoy al sol Suénalo Matabón Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión pata abajo Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión pata abajo Ahora decimos castígalo Báclate tirando a mi dale agítalo Ya tu me conoce así que ritmo castígalo Practique eso que sabe vamos a aplicarlo El ritmo castígalo Go go Toma regalo Chequea todo lo que tiene Regalo a los chicos malos Pa darte lo que tu quieres Puro veneno de calle Pa que en un viaje despegue Solo nos queda un detalle Hay terrorismo en la pista Y pum pata boom Tu cuerpo pone zoom 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 En ti me aguita Hace cuatro Pum Pum En la recta No espere que vale Casi en la meta Para ese mundo Ya viene un cometa Y que Pata boom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión pata boom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión pata boom adı ma T濃 T濃 Ese miedo TAL Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero No más pelea, no más pelea, si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero No más pelea, no más pelea Ella me dijo, baile, que la mía nadie se muere, y yo le dije, está bien, sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando, jugándote la caliente, abranta hasta hacer no perecer, es tanto pa' que me hacía Se le piseo, tengo un lío feo, con el agua el loco, y le llamo luego, piensa que estoy en el pereo, en un sabeteo, que con otra me veo, eo, eo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero No más pelea, no más pelea, no más pelea, si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía estoy mujer, no quiero No más pelea, no más pelea Y yo te dije que esto iba a volver pa' atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar, que estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida a volar Y vuela, 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 si quieren probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con puestos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía estoy mujer, no quiero No más pelea, no más pelea, si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía estoy mujer, no me vengas con tu mente maquinea Cuando paso a buscar la nuca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Uh, imagínate si soy su hombre, que tiene tanto mi nombre, lo más que me gusta, que nunca se quita Conmigo es talentita, no tiene nada de tímida, su medida es 36, 26, 36, está en ley Es mi jordi, es mi jordi, ella, en fin, ok Pregúntale quien la pone a ver las estrellas, y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscar la nuca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Me encanta que se lo haga, el aquí del sofá, mientras fuma Le quito la ropa, y le doy doy ma, y le doy doy ma Pa' de lo que le gusta, si no se me enfoco una No te pide o no, que si lo hago, siento que más que ya se juzguea Que eso me encanta, que está pa' la cama y aguanta, se manda Nunca se piensa de santa, es única entre tanto y por eso Cuando paso a buscar la nuca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama Paco DJ Mami tú tienes un meneíto Arrebatado Tu meneíto bien riquito Arrebatado Tu meneíto sabrecito Arrebatado Y tau, tau, tau Mami tú tienes un meneíto Arrebatado Tu meneíto bien riquito Arrebatado Tu meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Todas las mujeres que saben que están buenas Entran a la pista y ya hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, 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 tau Más rápido Más rápido Má, má, mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, tau, tau Mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escuchas reggae se ponen bien ardientes Más rápido Más rápido Más rápido Mami tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escuchas reggae se ponen bien ardientes Más lento Chao Chape María DJ Zaid Este fue el atorrante De Panamá Pal mundo Ay bendito Meneíto Podemos luchar ¿Qué más? DJ Zaid Dime por qué tan solida hay en esperar Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Hoy Dime por qué tan solida hay en la vida y sin miedo te lo daré Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy. No lo piense, ma bebé, pero ven, 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 que el día soy. Deja que la química y el trance. A pesar no hay otro chance. Tu body se reporta y te va a dar un buen avance. Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance. Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance. Ya lo sabes, baby, sígueme que mi voz es lo que quiere, que yo estaré aquí. Tomiéndote a besos. Sólame conmigo, sólame unido, sólo me ven a agradecer. Tomiéndote a besos. Aprovecha que aquí estoy y después de hoy quizá no será otro chance. Me fui tan sola, que no me concentraba. No quiero tanto, sólo te pido una noche. Aprovecha que aquí estoy y después de hoy quizá no será otro chance. Me fui tan sola, que no me concentraba. No quiero tanto, sólo te pido una noche. Se acabó la espera, aquí llegó tu rufiá, mami. El de los tiques es el millonario, te busco de noche. Te sacan paseada en el coche. Te quito el coche, ven y hagamos un derroche. Dale, aprovecha el chance, por otra que te canse. Yo no voy a parar, mamita, ven hágame un romance. Soy lo que necesito y lo más que desea. Tontea, deja andar conmigo pa' que todos te vean. Y sígueme que mi voz es lo que quiere, que yo estaré aquí. Tomiéndote a besos. Sólame conmigo, sólo te lo digo, sólo me ven a agradecer. Tomiéndote a besos. Dime por qué tan solita, a quién esperas. Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Hoy. Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy. Quizá no se da el otro chance. Del vida soy la que no me concentraba. No quiero tanto, sólo te pido una noche. Y dale aprovecha que aquí estoy. Y después de hoy. Quizá no se da el otro chance. Del vida soy la que no me concentraba. No quiero tanto, sólo te pido una noche. Y dale aprovecha que aquí estoy. A tu base yo me voy. Somos la autoridad con mucha calidad. El cantal récord, el cantal récord, música al abajo, y menes RMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube, más música Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Me la pasaría Si me tico el día Oh yeah Y sé que soy una te pido Y solo le dobo un beso ¿Qué diría de mí si ocurrirá lo que en verdad quiero hacerle? ¿Qué puedo hacer yo si a mí me gusta el sexo? Tanto, dándole, yo me la pasaría en la noche dando, dando, dándole, dando, dándole, yo me la pasaría en la noche Dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Baby, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Yo sé que soy un chalatán porque me gusta rampar No hay alidad de toda la que aparece aquí envuelto Te pa' que me critican conmigo se quitan Soy el más fuerte, se come mierda más De que te pida o alinean la campería Tú sabes más que yo me pasaría así, así, ando, dando, dándote tú el día Dando, dándole, yo me la pasaría en la noche dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría en la noche dando, dando, dándole Yo sé que empezamos al bailar, llamaste una amiga bien pulita y ven acá Tengo hambre, ay, qué pena me da, eh, no hay esto se hace así Si te vas a parar, yo sigo allá, ando, 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 wey Eso es que tenía allá atrás, su alma poderosa pa' genial Tú no en la cocina, tú encima o del lado Lo piso a la espalda, se lo vienes a leer Vamos allá, vamos allá, me la voy a llevar, me voy a soltarla del día Te voy a hacer, te voy a hallar candela y a tu papel Yo no le voy a dar break porque voy a estar dando, dándole, yo me la pasaría en la noche dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría en la noche dando, dando, dándole Baby, dime a quién no le guste el sexo Baby, dime a quién no le encanta el sexo Baby, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a ti, no le doy a la pierna Yo me la acerqué y fijo la mire Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la mire Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, soy tú lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que no te la maldad no termine Y que el deseo para que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te valoras Tápate conmigo y quítate la sola, mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la mire Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la mire Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos veamos al batalla Me empezó un segundo Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la mire Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la mire Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me empezó un segundo Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Paco DJ Hola beba Como tu te amas Te amas Dime tu un trago mami A lo que tu te motiva Y perria con tu ambiga Es que esta soltera suelta Y esta bella voy Yo señalo que tu quieres mas Con ese traje corto Yo no me comporto Es que tu tienes algo mami Que me guste a mi Que sera No se que es Lo unico que importa es que No pierdas mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola beba Como tu te amas Te amas Te amas Te amas Me tienes curioso Sabes que Sabes que te vas muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Te amas 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 Como yo quiero, pero soy un juego No te buscas de enlace, yo en ti busco un sueño Y entonces casemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este caño no te amo de verdad Fue una aventura, muevo y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tu proyecto que me quieres No queriendo que creer Tu supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y de lo más nadie se salva Porque engañarnos así Como un billeta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este caño no te amo de verdad Fue una aventura, muevo y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Salí necesidad, pasado esta barra La pena más sabana me cayó Y se sabe llorar Esta es la más fatal Esta pensé matar Y la gente más la quise me dejó Perdí mi felicidad Y son tres cosas de tontos Enamorarse Tienes sentimientos Amar y solo es pasar por eso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y yo me acuerdo por eso Tengo que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este caño no te amo de verdad Fue una aventura, muevo y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú sabes donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tengo con la ilusión Que cuando ya me quieras Como al solero Yo no soy un juego Tú te buscas de casa Yo en ti busco un sueño Dime entonces casemos Dime que se acerca La melodía de la calle Estos son los vaqueros W by record Dime que se acerca 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 No puedo vivir así, esta noche entera sigo yo pensando en ti Mi corazón no quiere recordártelo a ti Luna, tú que sabes que sin ella yo muero de amor Hoy en día somos oscuros, en las noches no aguanto el dolor Ay, luna, tú que sabes que sin ella yo muero de amor Hoy en día somos oscuros, en las noches no aguanto el sol Y que no he podido borrar las estrellas que de ti Que no he podido arrancar lo que por ella sentí Que no he podido borrar las estrellas que de ti Que no he podido arrancar lo que por ella sentí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que yo aún no estréa Dile que yo aún no estréa Y que no he podido borrar las estrellas que defendí Que no he podido arrancar lo que por ella sentí Que no he podido borrar las estrellas que defendí Que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido borrar las estrellas que defendí Escucha los mejores discos en nuestro canal de Youtube RMXDiscos3 Conozco tu debilidad Como hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables a entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Y esta loca fue tenerme Tengo un secreto Tengo ni nada ni a mí Aunque el sentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto Tengo ni nada ni a mí Aunque el sentimiento Tengo un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pregunto Con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto Tengo ni nada ni a mí Aunque el sentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto Tengo ni nada ni a mí Aunque el sentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quepa por dentro Y decir nada Así solo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento, mami Mami Tú eres una party Muñeca, princesa Y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos también Tú te quiero completa Te paga la atención A la cita Y te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Pero una party Muñeca, princesa Y no es de madre Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos también Tú te quiero completa Te paga la atención A la cita Y te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer El secreto Que tú eres un secreto Que tú ni nada Y la mía Un presentimiento Como un ángel Que me decía Como un ángel Que me decía Música Nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tema! Tema! No fase Tema! Tema! Que me 88 Delicia, delicia, así usted me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, ¿eh? Nossa, así usted me mata Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así usted me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, ¿eh? Paco DJ Cora TJ Cora TJ